Niños, jóvenes y adultos recibieron de parte de la empresa social del Estado Hospital de Vino Niño las primeras vacunas del año, dosis que se colocaron en diferentes centros de atención de salud de la ciudad señora. Tuvimos un muy buen resultado, vinieron bastante gente, aproximadamente 234 personas, en las cuales se le colocaron diferentes tipos de biológicos. A los adultos le colocamos un refuerzo de influenza. A unos niños también le colocamos un refuerzo de influenza. Y a los niños menores de 5 años que son clasificados se les colocó también el refuerzo de las diferentes vacunas. Un total de 108 niños y niñas de diferentes edades y 126 personas adultas y adultas mayores dejó la primera jornada nacional de vacunación cumplida en la ciudad señora. Empezamos rápido porque nosotros tenemos que cumplir unas metas, William. Y esas metas son unas metas que si no arrancamos tempranamente no vamos a cumplir con ellas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la gente en Buga sepa que aquí en el Hospital de Vino Niño todos los días se presta el servicio de vacunación y que vamos a estar haciendo estas campañas una vez al mes. Además de la jornada de vacunación, el Hospital de Vino Niño tiene otros servicios para toda la comunidad. La jornada de vacunación se cumplió con todos los protocolos de bioseguridad en la sede del Hospital de Vino Niño, puestos de salud de los barrios Santa Bárbara y Alto Bonito y Uninorte, Centro de Salud Luis Eduardo Domínguez y la EPS Cristus Sinergia. William Tadalo Aiza, CNS Noticias Buga.